Hola a todos, soy la licenciada Cristel Lugo del bufete de abogados Madhuabam aquí en Nueva Jersey y hoy quiero hablar un poco acerca de manejar bajo la influencia, en particular la parte de este cargo que dice manejar Tengo muchos clientes que vienen a mi oficina y me dicen, yo estaba bebiendo, me fui de una fiesta no me sentía muy bien, así que me decidí a orillar y me quedé dormido, el carro estaba encendido porque hacía frío cuando vengo a ver ha llegado la policía y me han dado una infracción por manejar bajo la influencia pero yo no estaba manejando, y yo les tengo que explicar aquí en Nueva Jersey no importa que no estaba manejando literalmente no tiene que estar manejando el vehículo, pero tiene que estar en una posición donde si quisiera manejar el vehículo lo pudiera hacer, y por ejemplo en ese caso que yo le acabo de describir, el carro estaba encendido él estaba adentro de este carro, era el único y estaba manejando, digo estaba durmiendo, pero estaba también ebrio así que en esa instancia, cuando la policía llega, hacen ese examencito y determinan, ok, este señor estaba en tenía la habilidad de poder manejar en cualquier segundo, eso es suficiente así que yo sugiero que si recibe este tipo de cargo porque es uno bien fuerte que también tiene la posibilidad de tener consecuencias serias acerca del caso de inmigración nos contacta a nosotros y nosotros podemos ayudar a navegar todo este sistema muchas gracias